Muy bien, estamos atentos con todo lo que pasó respecto al avión que se estrelló, que llevaba a los jugadores de Chapecoense en la ciudad de Colombia. Habría un nuevo sobreviviente, atención con esto, es un dato que está dando un rescatista. En un rato vamos a tomar contacto seguramente con un tema tan terrible como este, que indudablemente nos convierte a todos en protagonistas de estas situaciones que todos vivimos. ¿Quién no se subió a un avión? ¿Quién no se pone como loco? Y son fatalidades en realidad que pueden pasar en cualquier lado. Vamos a tomar contacto con Daniel Figueredo de la línea este para seguir el tema que tiene que ver con los choferes, porque, bueno, hay novedades y mañana aparentemente los choferes trabajarían a reglamento, que significa que van a utilizar una velocidad que él seguramente nos va a explicar. Daniel Walter Casamoyou, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Walter. ¿Cómo va? Un placer. Bueno, contame cómo está la situación. ¿Se pudo finalmente arreglar? ¿No? Por lo visto todavía no. Sí, mirá, Walter, nosotros ahora estamos peleando por los chicos que nos dejaron afuera. Ni bien empezamos a trabajar, nos dejaron a dos chicos que supuestamente estaban contratados afuera. Cuando el acta decía, que firmó el juez, de que todo aquel que estaba trabajando hasta el día 17 de octubre se iba a respetar y no iban a echar a ninguno. Ajá. Cuando levantamos el conflicto, el mismo día que empezamos a trabajar, a estos dos chicos les rescindieron el contrato y ya no pudieron empezar. Ellos trabajaron más de tres meses. Entonces, cuando vos, por ley, trabajás tres meses y un día, automáticamente tenés que quedar efectivo. Y el acta justamente se firmó para que amparen a los chicos, ¿no? Para que ellos, no sé, era el hilo más débil de cortar. Seguro. Entonces, se habló con el juez, se habló con el abogado de la empresa y se tuvo en cuenta eso. Eso no lo respetaron, lo reclamamos, a través de parte de la UTA, de parte de la empresa, reclamamos. No nos dan bolilla, entonces, bueno, de alguna forma queremos escuchar. Y hoy lo que hicimos es pegar un cartelito en el parabrisa. Ajá. Diciendo que queremos la reincorporación de los chicos despedidos. Bien. Y un cartelito adentro del micro diciendo que a partir de mañana vamos a trabajar a reglamento, ¿no? A reglamento. ¿Qué significaría eso? Y eso significaría trabajar como corresponde. Esto es una locura, ¿no? Sí, sí. Supuestamente, respetando los límites de velocidad en la ciudad, que no se respeta a veces por querer cumplir con los horarios, que son 30, 35 kilómetros por hora, pasar despacio a la boca calle. Por ejemplo, cuando estás, para hacer una parada, esperar que el pasajero suba, se siente y recién ahí arrancar, cerrar la puerta. Un montón de cositas que se van a ir implementando, que en realidad es lo que se tiene que hacer. Pero por la presión que se mete la empresa, para que vos cumpla los horarios, vos no hacerte nunca, vos sabés bien cómo andan los tiempos de la plata. No, no, claro, claro. Te obligan a que vos tengas que achicar los tiempos y por consiguiente no cumplimentás lo que reglamentariamente corresponde. Exactamente. Y yo quiero aprovechar también, ayer estuvimos acá en la puerta de la empresa, ayer es feriado. Sí. Dice que uno de los problemas y los conflictos que teníamos era que los feriados los pagaran negros. Sí. Y te hacían laburar doble turno. Bueno, te quiero asegurar de que eso sigue igual. Ayer nos encontramos que vinieron muchos chicos nuevos que están contratados, que lo hacen laburar 16 horas por día. O sea, sigue con la misma metodología la empresa. Le paga el negro. Qué barro. Le paga, creo, 800 pesos por turno. Cuando un feriado oscila de un inicial 1.600 y 2.000 pesos, más o menos, un feriado en blanco. O sea que le estás pagando la mitad y lo que vale. Y lo hace laburar 16 horas por día. Ya te digo, cuando la falta de descanso ya es un arma de doble tiro arriba del micro. Totalmente. Daniel, buen día. Florencia te habla. Buen día. Parte de los reclamos también era el tema de las instalaciones. ¿Hay algún atisbo de que eso se comience a arreglar, a cambiar el ámbito laboral? Mirá, nosotros nos encontramos acá que todavía no ha cambiado nada. De hecho, estamos haciendo un petitorio para hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo con respecto a las cabeceras que no tienen baño, o sea, tiene un baño químico cuando la ley de seguridad y higiene, que bueno, se dice que depende de la cantidad de choferes que haya, es la cantidad de emisorios, de lavatorios, de inodoros, que tiene que haber, no hay nada de eso. En la misma empresa que era donde era central, tampoco cumple con los requisitos ni en la matera. Entonces estamos haciendo un petitorio para, como hacemos siempre, agotar las vías legales para que esto se solucione. Es decir, ¿están volviendo a cero? En realidad hay un cambio, pero impuesto por los choferes. El cambio, yo te puedo hablar, digamos, es que ya no nos dejamos que nos traten más como esclavos, ¿sí? Salimos a laborar tranquilos, hacemos nuestro trabajo, nos hacemos respetar, pero las condiciones laborales siguen iguales, en las cabeceras, en la empresa, ¿viste? Y ya te digo, a nosotros no nos llaman a trabajar los feriados a los que tuvimos en huelga, porque obviamente no los vamos a trabajar. Pero sí inviten a los compañeros que son nuevos, que tienen un mes, dos meses, tres meses y están contratados. Que le hacen contrato mes tras mes, no es un contrato por tres meses. Todos los meses le hacen un nuevo contrato. Entonces los chicos tienen la obligación para que no los lleguen a trabajar, no les queda otra. Bueno, creo que está dicho, ¿no? La verdad que el Ministerio de Trabajo tiene clarito como es la historia. Hay sanciones correspondientes a las empresas cuando, por ejemplo, pagan en negro. Pero acá, bueno, todo, viva la joda nomás. Sigue todo igual, ¿eh? En ese sentido, los muchachos han hecho todo lo que han tenido que hacer, se armó un conflicto infernal, todavía hay dos muchachos que no han sido reincorporados, pero lo demás sigue todo igual. Entonces, en definitiva, no sirve de nada. Sí, dentro del reglamento que ustedes mañana van a utilizar, ¿la cantidad de pasajeros que suben eso también es parte del reglamento? Mirá, no hay una ley que te diga qué cantidad de pasajeros tiene que viajar en el micro, ¿viste? Eso queda, digamos, a criterio del chofer, cuando ya se produce que no podés ver por los parabrisas, por las puertas del costado, ahí donde vos tenés que dejar de cargar pasajeros, ¿viste? Se estipula cuando se trabaja el reglamento, que son más o menos unos 15 y 20 parados, ¿viste? Y todos los asientos completos, para ser más precisos. Está claro. Bueno, Daniel, vamos a estar obviamente siguiendo el tema, y bueno, mañana volveremos a tomar contacto si finalmente trabajan al reglamento, y en definitiva, a ver si se reincorporan estos muchachos también, ¿eh? Bueno, bueno, dale, dale, lo esperamos. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. No, al contrario, a tus órdenes. Un gran abrazo. Los muchachos de la línea este de micros, se dan cuenta cómo era la película, ¿no? El conflicto teóricamente terminó. El juez dictaminó, y al juez no le dan bola. Esto es muy gracioso. La empresa, al juez, no le da bola. Los dos que tienen que estar reincorporados no lo están, y mañana los muchachos trabajan al reglamento. Y la pregunta es, ¿qué es reglamento? Es cumplir con las normas. Trabajar como corresponde. Es increíble. Mañana van a trabajar como corresponde. Es decir, que no pueden trabajar como corresponde. No por culpa del chofer. Sino por culpa del empresario que le dice, vos tenés tantos minutos para venir, para llegar, para descansar, para... Y te obligan a que, entonces, en la boca calle, tenés que pasar volando, tenés que dejar a este, tenés que subir menos gente, tenés que salir... Se ahorran trabajadores, ahorran sueldos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora, yo digo, las autoridades que están escuchando, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Es increíble, porque la verdad, que el trabajador te diga, no, mañana vamos a trabajar como corresponde. Porque en realidad nunca podemos hacerlo, porque, claro, ciertos tipos nos sacan corriendo. Entonces, claro, viste, cuando vos ves a la pobre señora colgada del coso porque no la dejan subir, o te pasan de largo, y vos decís, si no lleva a nadie. Pero el flaco si para, no llega a tiempo al lugar. Eso yo decía, esto va a traer complicaciones, claro. Digo, es una vergüenza. Pero yo digo, las autoridades, mamita. Mirá que hay autoridades, mirá que hay funcionarios que cobran, y mucho, por estas cosas. Nadie hace nada. Es tierra de nadie. Ah, che, y el empresario, bien, gracias. Ah, y la UTA, bien, gracias. No sigo saludando porque puedo pasarme toda la tarde. Búscanos en Facebook y dejámos tus comentarios. Facebook. Cadena Río. Dejanos tus comentarios. Facebook. Cadena Río.